Mira a mis ojos y dime que te están sintiendo lo mismo que yo Te lloro porque estoy, voy triste porque tú te fuiste dejando mi amor Dime por qué me engañaste si tú me encontraste verdadero amor Dime por qué me decías que tú me querías, que yo era tu vida y me juraste amor Ladrona, 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 ladrona de amor Me lloraste mi corazón Ladrona, 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 ladrona de amor Me parece como una tensión Música Música Nunca imaginé que un día darte de mí te irías dejándome así Pero pues así es la vida y mi mitad salida sacarte de mí Aunque te di mi cariño fue feliz contigo nunca comprendí ¿Cuál sería el motivo por qué el destino te alejó, te alejó de mí? Ladrona, 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 ladrona de amor Me llevaste mi corazón Ladrona, 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 ladrona de amor Me parece como una tensión Y ya te marchas, no quiero oír tu voz No me digas nada, ya todo terminó Música 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 Gracias por ver el video.